Así es, muchas gracias. En esta ocasión nos encontramos con el director provincial de la Defensa Civil, el señor Franklin Taveras Tifo, que nos estará dando las últimas informaciones de las incidencias que han pasado exclusivamente anoche, sábado santo. Señor Franklin, ¿qué accidentes se han registrado en este sábado santo? Sí, buen día. Como siempre, la Defensa Civil, la expectativa de todos. En el día de ayer tuvimos muchos incidentes, uno de ellos que lamentablemente se le perdió la vida a un joven que falleció por inversión de agua. Tratamos de recuperarlo, hicimos todo lo imposible para que se salvara, pero lamentablemente tuvimos esa pérdida. Además, tuvimos más incidentes en la provincia, tuvimos niños desaparecidos, de los cuales inmediatamente nosotros hicimos la alarma conjuntamente con los demás cuerpos de socorro que están trabajando con la Defensa Civil y todos fueron recuperados y entregados a sus padres. Otras personas, tres personas en Dios San Buen, tuvimos que evitar que ellos socorrerla, porque estaban en un momento de desesperación, como quien dice, casi ahogándose. Pero la Defensa Civil actuó de una manera rápida, le dimos los primeros auxilios y gracias a Dios no tuvimos más pérdidas. Hoy, como ustedes ven, estamos preparados para seguir monitoreando todos los palnearios y las playas de nuestra provincia y vamos a seguir en este día, Domingo Santo, trabajando y darle a la población respuesta de inmediata para cualquier evento que se presente. Hoy es más complicado el trabajo de ustedes, ya que las personas inician a salir de la ciudad. Desde luego, nosotros debemos estar en los puestos carreteros, haciéndole que vayan despacio, que tomen prudencia, que la prudencia es la madre de todo y que tomen conciencia de la vida al regreso para su casa, que sus familiares lo esperan y que tomen la vida con calma. Considerado a otros años, a años anteriores, ¿esta Semana Santa ha sido menos caótica? No, la otra Semana Santa nosotros fuimos el pueblo que tuvimos una estadística cero. Lamentablemente, ayer tuvimos esa pérdida, ese joven de 20 años y, no, ahora mismo, esta Semana Santa, hemos tenido baja e incidentes que no lo habíamos tenido en el otro año. ¿Motivo qué? Más visitantes. Y nosotros, la Defensa Civil, estamos preparados para prevenir. Muchas gracias, así fue la información que nos dio el director de la Defensa Civil aquí, en esta provincia, María Trinidad Sánchez. Yo retorno con ustedes en esta emisión especial de Telenor Semana Santa 2023, Formación e Información para Toda la Nación. Desde Nagua, María Trinidad Sánchez, Ileana Durán, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.